En este vídeo vamos a ver cómo eliminar ese hongo blanquecino que ataca tus plantas, llamado oidio. Vamos a ver qué es el oidio y las dos opciones desde un punto de vista profesional más utilizadas para combatirlo en las plantas de tu jardín, tanto de forma preventiva como curativa, para que puedas eliminarlo tú mismo. O sea que, antes de nada, ¿qué es el oidio? El oidio son hongos fundamentalmente foliares que dañan a las hojas de las plantas ornamentales, aunque algunos también pueden afectar al tallo, a los brotes, a las ramillas jóvenes, a las flores y a los frutos. Casi todas las plantas son susceptibles de sufrir los ataques de estos parásitos, especialmente si se hallan en condiciones de humedad ambiental moderada o alta, escasa aireación y sombreo. Son hongos presentes en todo el planeta que pueden afectar a cualquier planta del jardín, aunque es cierto que presentan predilección por unas plantas antes que otras. Las más típicas que son atacadas, por ejemplo, son la rosa, el evónimus, la hortensia, la aurelia cebo, la lila en árboles, el olmo, el plátano, el árbol de júpiter o la gestroemia, más plantas, acantus, viburnum, claveles, crisantemos, begonias y otras muchas. En frutales, los más afectados son los manzanos, melocotoneros, ciruelos y albaricoques. Los hongos oídios son parásitos que necesitan material vegetal vivo, plantas vivas, para poder sobrevivir. Se desarrollan con humedad relativa alta, 70-80%, y ojo, no hace falta lluvia ni rocío, solo con la humedad alta ya se crea un clima conveniente para ellos, y a unas temperaturas suaves entre 20-25 grados centígrados. El agua en sí impide el crecimiento del micelio, por lo que en climas lluviosos apenas se desarrollan. Prefieren los órganos tiernos y jugosos de las plantas, hojas y capullos, sobre los que se desarrolla un micelio superficial que se extiende como un fieltro blanquecino que se observa a simple vista. Simplemente el que exista una planta viva y las condiciones de temperatura adecuadas son suficientes para que estos hongos inicien sus daños, sin que esto signifique que estés haciendo algo mal en tu jardín. Los daños del oído en las plantas más graves suelen ser de tipo estético. El micelio blanco ocupa la superficie foliar y se manifiesta en forma de manchas blanquecinas en el haz, como polvorientas, que se van extendiendo poco a poco sobre la superficie de las hojas, impidiendo la fotosíntesis. En ataques severos puede producir defoliación prematura con la caída de las hojas afectadas, y si se da de forma reiterada debilita la planta. En primavera comienzan a aparecer en las pequeñas hojas, capullos y yemas, manchas más o menos circulares, polverientas y blanquecinas. Si la enfermedad progresa, las manchas se unen y las partes atacadas se deforman. El desarrollo de la enfermedad continúa hasta que la temperatura ambiental lo hace detenerse, más de 35 grados, y se reanuda de nuevo cuando las temperaturas vuelven a ser suaves y las condiciones de humedad son favorables. La enfermedad se ve favorecida por la sequedad en la zona radicular, junto al riego por aspersión que moja la parte aérea, un abonado insuficiente, y también por días con temperaturas elevadas, seguidos de noches frías. Durante el invierno, el inóculo perdura sobre los tallos y también en las malas hierbas cercanas a las plantas, por ejemplo, la correhuela. Pues bien, vamos a ver los dos tratamientos más utilizados desde un punto de vista profesional, que son con productos químicos o con productos naturales, y a su vez tanto de forma preventiva como curativa. En primer lugar, hablemos del tratamiento con productos químicos. Al desarrollarse el hongo sobre la superficie de la hoja, es fácil de tratar, existiendo en el mercado productos específicos de libre uso para todo el mundo, jardinería exterior doméstica. Tanto preventivo como curativo, podemos aplicar azufre a una dosis de 50 gramos por cada 10 litros de agua. Es una solución barata que también mata ácaros y sirve de nutriente. No se debe aplicar con temperaturas superiores a 32 grados porque puede quemar las hojas. Es un fungicida de contacto que se utiliza más como preventivo, aunque también podría servir como curativo. Sin embargo, como curativo se recomienda mejor utilizar difeno con azol, a una dosis de 5 centímetros cúbicos por cada 10 litros de agua. O bien, penconazol, a una dosis de 4 centímetros cúbicos por cada 10 litros de agua, en caso de precisar un efecto rápido para parar una infección intensa y avanzada. Ambos dos son fungicidas sistémicos. Sistémico significa que el producto es capaz de distribuirse por toda la planta a través de su savia. Para aplicar el producto, simplemente debes pulverizar la planta mojando muy bien las dos caras de las hojas con las dosis aconsejadas. Pero mi recomendación es la de dar prioridad a un tratamiento con un producto natural a base de extracto vegetales al observar los primeros síntomas que tienen muy buenos resultados y nula contaminación para el medio ambiente. Por tanto, vamos a ver el tratamiento con productos naturales. Los productos naturales recomendados son Para un tratamiento preventivo o para estadios iniciales de infestación, tenemos NatureDye S-System, a una dosis de 3 centímetros cúbicos por cada litro de agua, debiéndose repetir el tratamiento cada 10 días. Y para un tratamiento curativo, en aplicaciones de elevada infestación, tenemos NatureDye Hoa Forte, a una dosis de 4 centímetros cúbicos por cada litro de agua, debiéndose repetir cada 15 días. La técnica de aplicación es igual que con los productos químicos pulverización foliar, mojando muy bien las dos caras de las hojas. Es muy importante combatir los hongos desde el principio e incluso de forma preventiva, ya que si la enfermedad se asienta en la planta es más difícil de erradicar. Como suele pasar con todas las enfermedades. Además, en muchos casos las plantas quedarán con las manchas blancas antiestéticas mucho tiempo, aunque la enfermedad se haya superado. Y por ello, conviene prevenir para evitarlo, tratando al inicio de la primavera las plantas que ya sabes que tienen predisposición en tu jardín, ya que año tras año van teniendo siempre el problema con esta enfermedad, y repitiendo cada 15 días durante las fases de crecimiento de las plantas. Si te gustó el vídeo puedes apoyarnos con tu me gusta y compartirlo en las redes sociales. Muchas gracias.